La vamos a tener los siguientes minutos. Después de saludarles y decirles que tengan una excelente jornada feriado nacional, vamos a presentarle comenzando de inmediato. Queremos mostrarle la siguiente información. ¿Por qué se recuerda el Día del Trabajo en el Mundo? A continuación, el siguiente material. El reclamo de los trabajadores era claro. Un pedido de reducción de la jornada laboral a ocho horas, cuando lo normal era trabajar entre 12 y 16 horas. La protesta llevada a cabo inicialmente por 80 mil trabajadores pronto desembocó en una poderosa huelga nacional que afectó a numerosas fábricas de los Estados Unidos. La fuerza demostrada por los obreros en su reclamo marcó un antes y un después en la historia de todos los trabajadores, instaurándose a aquella fecha como el Día del Trabajador. El 1 de mayo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional del Trabajador en homenaje a los llamados Mártires de Chicago, grupo de sindicalistas trabajadores que fueron ejecutados en 1886. Ese mismo año, la Noble Order of the Knights of Labor, una organización de trabajadores, logró que el sector empresarial se diese ante la presión de las huelgas por todo el país. Entonces, el presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó la Ingersoll, estableciendo ocho horas de trabajo diario. Como los empleadores se negaron a acatarla, los trabajadores de la Ciudad Industrial de Chicago iniciaron una huelga el 1 de mayo, que comenzó con una manifestación de 80.000 trabajadores, liderados por Albert Persson. Ese movimiento había sido calificado como indignante e irrespetuoso, delirio de lunáticos poco patriotas, y manifestando que era lo mismo que pedir que se pague un salario sin cumplir ninguna hora de trabajo. A partir de allí, el conflicto se fue extendiendo a otras ciudades norteamericanas, logrando que más de 400.000 obreros pararan en 5.000 huelgas simultáneas. La magnitud del conflicto causó preocupación al gobierno y al sector empresarial, que creyeron ver en las manifestaciones y huelgas el inicio de una revolución anarquista. El 21 de julio de 1886 comenzó el juicio a 31 obreros acusados de haber sido los promotores del conflicto. Todos fueron condenados, dos de ellos a cadena perpetua, uno a 15 años de trabajo forzado, cinco a la muerte en la horca. La culpabilidad de los condenados nunca fue probada. En la actualidad, muchos países rememoran el 1 de mayo como el origen del movimiento obrero moderno.